Y después de saludarme me pregunta, oiga Ingeniero, ¿por qué usted no dio como testimonio que rechazamos los terrenos en el proceso de traslación de dominio? En ese momento se me vino inmediatamente a la venta y le dije, Rafa, ¿a poco esos eran los terrenos? Sí, Ingeniero, esos eran los terrenos. Resulta que en septiembre, días antes de terminar mi administración, me habla un día por la mañana y me dice, Ingeniero, tengo un asunto que es importante y debo consultárselo, vente de inmediato, vente de inmediato. Llegó y me dice, hay una solicitud de pago de impuestos y traslación de dominio de unos terrenos de la cohesbia muy particular. Y luego, el problema dice, es que es una operación que se hizo hace exactamente cuatro años, septiembre del 2012. Y como van variando los valores catastrales, ustedes lo saben, año con año se hace una revisión, y ya está fuera de los márgenes catastrales, porque es una operación que se hizo hace cuatro años. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!